La semana anterior se me ocurrió la idea de cortarme el pelo yo mismo. Pepe pero que te pasa en la mano. Que difícil es manejar el cortapelo al revés y sin ver nada de lado. No puede ser tan difícil. Y ante tanto problema decidí buscar a alguien que me pudiera ayudar, no por hacerlo bien sino por confianza, soy muy... Días después. Hoy vengo a local ya, tengo una entrevista. Y me han dicho, no traigas nada verde. Y justo faltan 10 minutos para entrar y ir al maquillaje y esos rollos. Te acojonado. Y me he dado cuenta de que mis tenis... Tienen los cordones verdes, rayas verdes y rollos verdes. Y no sé qué hacer ahora. No sé cómo solucionar el tema. Supongo que tendrán cordones extra o rollos de... No sé, que alguno de ellos me prestaron los cordones o los tenis. Estoy a medio cortar el pelo, estoy hecho un asco. Y a ver qué tal va la entrevista. Yo lo haré lo mejor que pueda. También me he encontrado con Juan, un chaval muy majo, que está aprendiendo los rollos para la excursión de fin de curso. Y me ha saludado, me ha dicho, eh, yo veo algunos de tus vídeos y tal. Y hablamos un poco de sitios abandonados y... Muy, muy majo, muy majo. El día después, ayer. Ah, bueno. Como no he conseguido a nadie que me corte... Que me acaba de cortar el pelo... Me voy a tener que acabar de cortar el pelo yo mismo. Queda como... Queda que... Tanto del pelo. Madre de Dios. Qué conocido es cortártelo a ti mismo bien duros espejos. Está por aquí mal y no veo, si no veo es imposible que me lo corte bien. No sé si coger y ponérmelo ahora, ahora lo corto. Ya tengo las tijeritas de EGB de toda la vida para cortar el pelo. Voy a cortar el pelo. Está muy largo. Pues ya está. Me lo he cortado yo, lo he cortado largo un poco. Creo que ya no me queda nada más largo. Me ha quedado mal porque está un poco más así. El esto está más atrás, no te doy puta idea cómo está. Lo veo ni siquiera detrás de las orejas, casi. Pero me encuentro... Estoy más fresquito. Estoy más fresquito. No he necesitado ayuda de nadie. Es muy inquieto y peligroso. Bueno, pues al final me he emocionado de más. Y se me ha ido el rollo de cortar. He cortado por aquí de más. Se ha quedado todo así, medio espelujado que no. ¿Tal? Y por detrás me ha pasado. Que por ahora me va a quedar así el pelo. Ya crecerá por aquí. En tres días tengo el pelo así. ¡Zaz! Está moja ahora, está moja. Día 14.024, a las 6 de la mañana debería de salir en ruta a Vigo, 300 kilómetros de vías me separan de Poncerrada. Objetivo secundario, revisar restos de la zona de la placa, si no ha sido destruida por el proyecto de la ave. Con el tiempo justo debería de establecer un campamento de trabajo antes de la puesta de sol. En un amio y a contratiempo. Objetivo secundario, localizar a Luis López Morán. No es vital para la misión pero puede aportarme datos interesantes. Instalaré mi campo de trabajo dentro del horno de calcinación de la mina. Desde esta posición podré recuperarme y lanzar en días consecutivos una búsqueda-exploración de restos, entre ellos las rutas de los teleféricos, o la subida a Machu Picchu. Esos son mis objetivos principales. La cercanía de un río me suministrará el agua que necesite. Si aguanto físicamente me quedarán 52 kilómetros más hasta Obarco para tomar el tren de regreso. Recursos, lo que pueda cargar 18 kilos, los dos billetes ya comprados y 5 euros para gastos, 4 a 7 días. Nos vemos en el infierno. Gracias por tu tiempo. Lo sé, no vayas no vayas.